Todo lo puedo en el sistema Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en el, el es mi señor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en el, el es mi señor Y aunque ande en valle de asombro de muerte No, no te merecen Porque tú prometiste estar conmigo siempre Y aunque ande en valle de asombro de muerte No, no te merecen Porque tú prometiste estar conmigo siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en el, el es mi señor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en el, el es mi señor Y aunque ande en valle de asombro de muerte No, no te merecen Porque tú prometiste estar conmigo siempre Y aunque ande en valle de asombro de muerte Y aunque ande en valle de asombro de muerte No, no te merecen Porque tú prometiste estar conmigo siempre Y aunque ande en valle de asombro de muerte Y aunque ande en valle de asombro de muerte Como tú no hay nadie más Poderoso y fuerte eres tú Invencible eres yo baja En ti soy más que pensé todo Y aunque ande en valle de asombro de muerte Y aunque ande en valle de asombro de muerte Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en el, el es mi señor Todo lo puedo en el, el es mi señor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y aunque ande en valle de asombro de muerte No, no te merecen Porque tú prometiste estar conmigo siempre Y aunque ande en valle de asombro de muerte No, no te merecen Porque tú prometiste estar conmigo siempre Si tu prometiste estar conmigo, siempre Bro, debiste estar conmigo siempre Finme Nothing Oh, 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 oh Oh, 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 oh